Ya estamos de regreso aquí en Entre Gente, ingresamos a nuestro segmento Mundo Mascota, el segmento preferido por muchos. Les cuento que hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante, pero antes tengo que presentar a mi invitado. Con ustedes, Iván Vázquez, ya es nuestro veterinario estrella de casa aquí de Entre Gente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Iván? Bienvenido a Entre Muchísimas gracias, gracias por la invitación. Hoy vamos a hablar a Iván acerca de la esterilización de nuestras mascotas, porque es un tema bastante importante que debemos de tocarlo con la seriedad del caso. Así es, es un tema muy importante y bastante amplio, espero nos alcance el tiempo. Claro que sí. Te cuento, Iván, que hemos salido a las calles de Oancayo para averiguar cuáles son las opiniones de las personas, cuántos saben del tema. ¿Quieres saber las ocurrentes respuestas? Sí, genial. Vamos a ver. Amigos de Entre Gente, esterilizar a nuestras mascotas es sumamente importante, pero ¿cuántos huancainos sabemos de este dato? Vamos a averiguarlo. Chicos, les comento que estamos hablando acerca de la esterilización de nuestras mascotas. Primero quiero saber si ustedes tienen mascotita en casa. ¿Yel, si Jean-Pierre tienen mascota? Yo no. Yo sí tengo dos mascotas. ¿Qué es lo que tienes? ¿Perrito, gatito, loro? Dos perritos. Dos perritos, qué bello. Entonces justo va la pregunta para ti, Jean-Pierre. ¿Has esterilizado a tus mascotas? No. Bueno, es un hembrito nada más. No, es pequeña todavía. Es pequeña, pero ¿sabes que debes hacerlo? Sí, sí. Lo voy a hacer porque no quiero que, o sea, para que donar a sus crías, vayan a sufrir y también qué personas vamos a poder darles. Prefiero mejor esterilizarlas para que estén más tranquilos. Muy bien, muy bien. Un punto para el caballero porque sabe la manera correcta en que debemos cuidar a nuestras mascotas. Ahora a ti, amiga, si de repente ves alguna mascotita en la calle, ¿te animarías a poder ayudarla y esterilizarla para que no sufra, como ya nos mencionaba, Jean-Pierre? Sí, sería bueno para, más que nada por conciencia, ¿no? Para que no estén más animalitos abandonados ni muriéndose por ir en la calle. ¿Qué pasa si de repente tú ves a un perrito en la calle? ¿Te animarías de repente a llevarlo a un proceso de esterilización? Sí. ¿Por qué es importante esterilizar a nuestras mascotas? Ah, no, bueno, pues en la casa somos una familia numerosa y a veces no se puede mantener, la casa muy pequeña, entonces por ende hay que tener lo menos cantidad de mascotita. Muy bien, Uber, muy bien dicho. Un punto para ti porque sabes, muchas veces no planificamos también la vida de nuestras mascotas y que no necesitamos tener tantos cachorros y es que nosotros tampoco no vamos a poder mantenerlos. Efectivamente, la costa economía es bastante fuerte también. Aparte que le enseñas a los hijos a tener este cuidado con las mascotas. Sí, sí, en mis tiempos no se sabía todavía de ese tipo de tema de esterilización. Pero es importante. Sí, sí, sí. ¿Por qué es importante? Para que no haya muchos animalitos en el perro en las calles abandonadas. Para que no sufran. Sí, sí, para que no sufran. Pero cree ahora en la actualidad que es importante no sólo saber acerca de la esterilización sino esterilizar a nuestras mascotas. Sí, sí, ahora sí, ahora sí me parece muy bien porque si aparece un ser humano pues hay que cuidarlo. O si no sufre. Claro. Aparte, un jalón de orejas a esas personas que tienen sus mascotas, las botan a la calle, las tratan mal. Eso está mal, eso está mal. Si no quieren tener la mascota, ¿por qué no se lo regalan, lo obsequian o no quieren tenerlo? Pues no. Y hemos escuchado cada una de las respuestas de los huancainos. Es momento de conocer cuál es la importancia de la esterilización, entre otros puntos. Adelante con la entrevista. Iván, ahí estábamos viendo las respuestas de los televidentes y notamos que sí hay una cierta idea de la importancia de esterilizar a nuestras mascotas. Sí, exacto. Este, como sociedad yo creo que sí tenemos una idea, ¿no? Este, sobre la crianza o la tenencia responsable de nuestras mascotas. Este, mencionan bastante sobre la sobrepablación canina e igual este, las camadas no deseadas, ¿no? Que después no saben qué hacer con los perritos o los gatitos. Ajá. Pero han obviado un punto muy importante, que es la salud de nuestras mascotas. Sí. Ya sean en tanto en perras como en gatas o igual en machitos, ¿no? Perros. Sí, hay que tener bastante cuidado con ese tema y para eso empezamos con esta entrevista, para que ustedes se puedan informar un poco más. Iván, ¿hay tipos de esterilización? Exacto, este, una se podría mencionar como esterilización temporal, el uso de anticonceptivos, y lo otro se puede mencionar como una esterilización definitiva que es el quirúrgico, ¿no? Ajá. Con una cirugía. ¿Cuál sería la que más tú nos recomiendas, el método que más nos recomiendas? La más recomendada es la esterilización quirúrgica. Ajá. Ya que los, los, el uso de los anticonceptivos en caso de las hembras, este, nos puede provocar tumores mamarios. Ay, no. Algunos problemas, este, que se puedan dar más adelante, ¿no? Entre los diez años, ocho años. Perfecto. Lo que pueda suceder también es que muchas personas temen que su mascota se enfrente a este tipo de cirugías, porque a veces no sabemos quién es el veterinario, cuál será el trato que le dé a nuestra mascota, si está realmente capacitado. ¿Cuáles son las recomendaciones que tú nos podrías brindar, que nosotros debemos de tener en cuenta al momento que queremos que nuestra mascota se intervenga quirúrgicamente para una esterilización? Exacto, los médicos veterinarios, como en mi caso, estamos preparados para realizar cirugías. Entonces, el dueño, el propietario, tiene que buscar un médico veterinario. Tiene que ver o que figure la colegiatura o el título, ¿no?, de médico veterinario. A partir de eso, ya el médico le podrá brindar información en qué consiste sobre el trabajo, ¿no? Por ejemplo, en caso mío, recomiendo que se quede internado 24 horas o incluso hasta 48 horas en caso de hembritas, ya sean perras o ya sean gatas, ¿no?, para un cuidado posterior después de la cirugía. Ah, mira, sí, porque yo he visto muchos casos en los que termina la intervención y ya dan la mascota al dueño para que se lleve en casa y esto es totalmente errado. Exacto, uno no sabe cómo vaya a salir de la anestesia, si pueda tener complicaciones más adelante o incluso hay gatitas o perritas que pueden estar incómodas con la herida, ¿no?, con los puntos y se tienden a intentar lamer o intentar quitar los puntos. Otro de los mitos que también he escuchado y este sí es bastante frecuente es que nuestra mascota tiene que tener una primera camada para luego de eso recién pasar por el proceso de esterilización. ¿Esto es cierto? Es totalmente falso, es un mito que por años y años lo vienen repitiendo. Se recomienda bastante esterilizar a partir de los seis meses, así haya tenido o no haya tenido el primer celo. Es mucho mejor esterilizar a una hembrita antes del primer celo. Reducimos bastante, casi a un 99%, la probabilidad de que tenga tumor mamario más adelante. Mira, me estás hablando bastante acerca de los tumores. Es una de las causas que podemos evitar si esterilizamos a nuestra mascota. Exacto, es una causa que podemos esterilizar, la esterilizamos antes del primer celo, no vamos a sufrir el tumor mamario más adelante. Los tumores mamarios tienden a presentarse a partir del décimo año. Perfecto. Entonces no va a ser instantáneo. Entonces aquí podemos sacar una conclusión muy importante, que es importante esterilizar a nuestra mascota por tres motivos. El tema de la población para no aumentar, el tema de que debe haber, por así llamarlo, una planificación familiar, por así decirlo, dentro de nuestras mascotas y también el tema de los tumores. Exacto, que es la salud, que es lo más importante, ¿no? Para nuestras mascotas. Igual en los machitos, tienden a sufrir de tumores prostáticos que están muy relacionados a los testículos. Ah, para ambos. Exacto. Listo, para darle una calidad de vida a nuestras mascotas, recuerden cada una de estas recomendaciones que nos está brindando nuestro especialista. Iván, muchísimas gracias, el tiempo ha quedado cortísimo, pero creo que hemos tocado los puntos más importantes. Sí, yo creo que sí, esperamos poder resolver las dudas, ¿no? Para las personas. Gracias, gracias por haber venido aquí al programa. Nosotros continuamos con más porque les cuento que Piero ya se encuentra listo y preparado con nuestra invitada especial, con quien hablará acerca de cómo elegir de manera correcta a nuestra wedding planner. Adelante, Pierito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!